Sin duda el tema Europa ha inmortalizado a uno de los saxofonistas más conocidos en el mundo. A pesar de ser un tema compuesto por Carlos Santana, fue Gato Barbieri quien lo convirtió en un éxito internacional, con un poquito de ayuda de Herb Alpert que le dio una mano con el arreglo musical. En la cabina hice un solo take, que es ese que quedó. Fue muy mágico. Esa magia ha perdurado a través de los años. El Gato ha grabado 35 discos y es el autor de numerosos temas de películas, incluyendo el último tango en París con el que ganó un Grammy. Si yo toco cualquier cosa siempre hay algo de latino, hasta cuando canto. Me gusta mucho decir cosas. Y también no decir nada. Pero dice mucho con su último disco titulado ¿Qué pasa? Es el regreso de un maestro del jazz al ámbito musical tras 15 años de ausencia. Fueron 15 años bastante duros. ¿Por qué? Bueno, primero porque uno es humano, ¿no? Y segundo, la profesión de artista es dura. Esta fue una etapa muy difícil para Gato Barbieri. Su esposa Michelle falleció tras una larga enfermedad. Y un mes más tarde sufrió un ataque cardíaco. Después de varios meses de recuperación, terminó de grabar ¿Qué pasa? El gato está de gira por Estados Unidos promocionando su nuevo álbum. En Los Ángeles se presentó en el Billboard Live uno de los clubes más populares. Hacía 20 años que el gato no tocaba en Los Ángeles, pero su público le demostró que no se ha olvidado de él. Ese éxito también se debe a su dedicación y pasión por la música. Yo tocaba cuando era joven en Buenos Aires en dos locales de jazz al mismo tiempo. A las 12 comenzaba aquí y a las 12 y media comenzaba. Y en el otro se corría con el saxofón de una por las calles de Buenos Aires. Y me dijeron que parecía un gato. Entonces quedó gato. Pero su familia lo sigue llamando por su verdadero nombre, Leandro. Uno de los atractivos de ver a Gato sobre el escenario es que ninguno de sus shows son iguales. Le gusta improvisar. Pero tengo que tocarse en Europa, eso sí. ¿Cómo querría que se lo recuerde a usted? Como un gato. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Telenoticias.